Hola, soy Samuel García, fundador de Arena Pública, el sitio en el que estás ahora. Y me da mucho gusto presentarte esta nueva opción de información, pero también de diálogo, de crítica, de denuncia, en fin, del ejercicio pleno del periodismo ciudadano sobre los asuntos públicos que a todos los mexicanos nos importan. Arena Pública es una plataforma periodística digital independiente, con el compromiso de la investigación, el contraste y la explicación que exige el periodismo profesional. Pero no solo eso, también es una plataforma abierta a la participación de los ciudadanos libres, interesados en conocer y participar de los asuntos públicos del país. Asuntos que no solo competen a los gobiernos, sino a todos, con la transparencia y la rendición de cuentas que exige todo ejercicio de decisión pública. De eso se trata esta arena pública. Aquí, día a día, encontrarás reportajes y entrevistas a fondo, sobre los temas que nos interesan, hechos por periodistas comprometidos. Opinadores y blogueros comentarán contigo su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en la economía y en las decisiones de las políticas públicas en México. Pero la información no es un asunto solo de profesionales. Por eso esta arena pública es, sobre todo, una plataforma construida para tu participación constante. Tendrás un amplio directorio de funcionarios públicos para tu consulta y contacto. Diputados, senadores, funcionarios del gobierno federal, de las empresas para estatales, organismos autónomos y funcionarios de gobiernos estatales estarán a un clic de distancia. Pero lo más importante, muy pronto a través de esta arena pública podrás crear tu propio espacio digital, tu propio blog, para informar, denunciar y debatir los asuntos públicos del país. Desde aquellos que ocurren en tu colonia y que tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos, hasta los asuntos de la vida nacional. Por todo esto, te invito a que nos sigas, a que nos leas, pero sobre todo a que participes en este espacio que es tuyo y que hemos abierto para hacer escuchar las voces de los ciudadanos, para hablar sobre los hechos como son, sin reservas. Así que bienvenido, bienvenido a esta arena pública.